amigos fíjense que estoy poniéndose cintas antiderrapantes porque si está bien resbaloso a esto y la última vez que llovió chacolín se dio un buen golpe y porque se resbala miren quién está aquí y bueno liberamos a las fidecillas un ratito pero me compré estas y resultó ser de otro color y bueno pues ya la puse como quiera la mano alcanzó hasta aquí me falta lo de ahí pero lo que les quería mostrar es esto que los dos enanos los liberé ahorita y bueno pues no no hemos tenido tiempo de liberarlos a ellos les hace falta quemar calorías están andan de ya explorando todo la tía pinky y bueno disculpen el ruido pero están construyendo enfrente la pandi tengo que es más mucho más lanzada que el osito es la primera vez que baja las escaleras y que se atreve a a venir hasta acá qué bonita y fíjense que acabo de quitar esta reja no hay que tener que tener cuidado con ella porque como estaba toda ya mordida por chocolín había piquitos y nada miedo que se picaran los perros miren miren va a subir también oigan despacito miren ya bajó otra vez ya aprendió ya valió está bien saben que sepa que gane la confianza osito ven o si o si o si la pinkie pinkie despacio pinkie no asustes ven chocolin ven o si o si vente es un gran reto no hayan querido bajar las escaleras hasta la otra ya aprendió y hay problemas que se puede salir por allí se puede lanzar se preocupen aquí voy a tener cuidado también ya tiene que explorar y conocer el mundo pandi qué bonita cómo sabes quién es pandi pandi el osito o si ven osito dónde está osito pinky están explorando está tomando agua aunque así osito quieres aprender a bajar las escaleras o eres muy tímido todavía no lo sé me da miedo todo eso son rellenos de camitas que ellos sacaron ahorita los grandes no los chiquitos osito 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 déjalo pinky ven osito anímate ándale no te pasa nada mira pandi de volada la pandi más atrevida qué bonito va bueno vamos a dejarlos aquí un ratillo qué ande no sé osi por qué no teníamos osi por qué no teníamos eh ay qué lindo ay qué bonito un besito ay qué lindos están estas niñas qué bonitos necesitamos que quemen calorías ándale cómo se va a jugar con su tía eh tía pinky con su tía azul chuli no vas a jugar con ellos o qué ahí está no se ve pero ahí está ándale váyanse otra de azules nomás a jugar con los cables bella despacio ven 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 cómo puedo jugar no sé cómo no regáñame no le hagas llorar bello ta tings tranquila qué te hizo bello ta te molesta súbete súbete aquí súbete 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 no debes estar peleando Sandy todos caben chui ya no cupiste ay pobrecito así cabe se ve que los enanos se cansen y si hacen travesuras ahorita les muestro más no